Es la historia de Charlie García, profesión, músico. Influencias musicales, Bickels, clásica. Nació en Buenos Aires, edad, 28 años. Su nombre, Charlie García. Una vez confirmada la separación, se decide realizar una gran presentación de despedida. El clima que se vivía dentro del grupo era de total tranquilidad. Y la idea de ese recital fue tomada con gran entusiasmo. Surgió una combinación mía con Jorge Álvarez, en la cual yo le planteé la separación de sui generis. Y le dije y le conté que quería tocar en un lugar muy grande. Digamos, juntar a mucha gente y, digamos, terminar con todo eso. Jorge, digamos, vio la idea y, digamos, hizo todo un aparato alrededor de eso. O sea, el concierto estuvo muy, muy bien organizado. O sea, realmente creo que en esas cosas multitudinarias, en esa época, estaban bastante empañales. Y el concierto de sui generis fue una cosa bien hecha. O sea, no hubo ningún tipo de delirios con las entradas. Todo estuvo bien, la gente escuchó bien, hubo buen sonido. No sé, fue un milagro en esa época, pero hubo buen sonido. Se grabó el disco en vivo, se hizo una película. O sea, le dio todo un marco, ¿no? Digamos, publicitario y como para que la cosa tuviera trascendencia. Me parece perfecto que lo haya hecho porque realmente sui generis ese día llegó a mucha gente. Digamos, por ahí llegó a la gente que lo escuchaba, pero todos juntos y un mismo día. Y, digamos, fue también una especie de empujón para todo el asunto, ¿no? O sea, que salió en todos los diarios que se habían juntado 40 y 10 personas para escuchar un solo grupo y todo ese tipo de cosas. Y para mí el concierto fue lindo, fue un concierto lindo, donde privó mucho más lo emotivo sobre lo musical. Y hubo una comunión muy grande entre la gente y los músicos. Nosotros no esperábamos que fuera tanta gente, realmente. Eso fue como una cosa que nos... O sea, pensábamos hacer una función en alguna par, digamos, llenarla, llenarla ya nos hubiera puesto muy bien. Pero pasaba que, digamos, faltaba una semana y ya como que no había más entradas. O sea, entonces, ahí se decidió un poco hacer dos funciones. Y me acuerdo que en el día recital estuvimos juntos todo el día, el día anterior también. Y el sonido salió... Estábamos probando el sonido y salía todo bien. O sea, era como que todo estaba bien, todo estaba perfecto. Me acuerdo que nos fuimos un rato antes a nuestras casas, volvimos, digamos, bañaditos, digamos. Apareció por ahí el traje blanco ese que yo me puse, ¿no? Me acuerdo que Juan Gatti, el que se da la tapa en nuestros discos, me trajo una horquilla así de todo tamaño, ¿no? Toda... Yo me la puse, nos pusimos la galera. No sé, era como toda una fiesta. O sea, digamos, no lo tomamos con solemnidad, como dijimos, no vamos a despedir y esto es dramático. O sea, lo tomamos como una fiesta porque, digamos, la gente estaba muy bien, nosotros estábamos muy bien. Y era como que, digamos, la despedida fue, digamos, también, de alguna manera, como un nuevo encuentro entre la gente y nosotros. Creo que fue muy lindo. La vibración que había ese día era increíble. Fue una fiesta. El histórico adiós a sui generis fue llevado al cine. Bueno, la película se decidió hacer, creo que una semana antes que el concierto. Nos dijeron que se iba a filmar una película, que Torre Nilsson iba a supervisar todo, que la iba a dirigir un... Bebé de Camín, se llama. Y, bueno, hablamos con él, nos pusimos más o menos de acuerdo. Iba a ser prácticamente la filmación del concierto. Y algunas otras cosas que se nos pudieran ir ocurriendo más adelante. Y, digamos, que no tuvimos casi ninguna relación con la película. Porque nosotros estábamos preocupadísimos, digamos, de salir a vivir en concierto, en el sonido, y no le dimos, digamos, ninguna importancia a que hubiera cámaras. Además, nos molestaron muy poco. O sea, trabajaron muy bien, o sea, en el escenario. Y después nos llamaron para hacer algunas otras cosas más. O sea, yo tenía muchas ideas después que me ocurrieron para la película, pero que ahí fue un poco más conflictivo. O sea, yo quería poner algunas cosas y lo querían poner otras, digamos, y de ahí nos salió muy bien. Lo que más me gusta es la parte de Mr. John. Digamos, de las cosas fuera de programa. Y me parece que salió súper lindo, súper espontáneo. No, a mí, precisamente, lo que me gustó de su Jenny fue la conexión con la gente. O sea, musicalmente, en realidad, nunca le presté demasiada atención porque lo que más fuerte me llevaba a mí era lo que pasaba con la gente. Y yo siento que eso es, eso lo hicieron los Beatles, eso lo hicieron algunos grupos, nada más. Acá somos pocos, no somos muchos, pero la reacción que tuvo la gente con su idea fue increíble porque ellos no iban solamente a escuchar, sino que se sentían como si estaban todos, como que era toda una familia, toda una sola cosa. Y eso era increíble, eso no lo hizo ningún grupo acá. Simplemente porque era algo nuevo en esa época. Y además, no sé, era algo que tenía que, no sé, tenía que suceder. Si no hubiera sido su Jenny, otro grupo hubiera, me parece, entrado ahí. Porque era como que había, en esa época, digamos, el rock acá era como muy eléctrico y las letras eran muy, digamos, eléctricas también. Y se había separado almendras. Y no sé, era como que, digamos, todo un sector de gente necesitaba como que se dijeran cosas. Y que se, no sé. Es un estilo de música que me parece que siempre estuvo, que siempre va a estar. O sea, no es que su Jenny ni se inventó nada nuevo. O sea, simplemente, en su momento hizo algo nuevo para acá. Pero que, digamos, que para ese tipo de música, no sé, por ahí se escuchaba en los Beatles, se escuchaba, digamos, en Simon y Gaffunklo, en Dylan. O sea, es un tipo de música que no se había hecho acá. No se había hecho con sabor de acá y con letras que tuvieran que ver con acá. Y, digamos, yo estaba muy interesado en todo ese tipo de cosas. Y al estar, digamos, hecho de una forma linda y conservando un contenido piola, me parece que fue como natural. O sea, a mí me parecía ilógico que no pasara lo que pasó. O sea, no te digo ya después con todo el asunto de la despedida, sino en el primer momento, digamos. En el primer momento fue cuando nació la cosa. O sea, creo que tuvo el destino que, digamos, desde el parto ya se le había dado. El vacío musical provocado por la separación de su ingenieris no tardó en notarse. Mientras tanto, luego de un tiempo para pensar y descansar, Charlie empieza a desarrollar la idea de un nuevo grupo. Bueno, tuve un año, digamos, que fue bastante de reclusión. Fue bastante de soledad, fue bastante de replanteos. O sea, imagínate que después de estar cinco años en una cosa que aparentemente iba todo bien, tenía éxito, me permitía hacer lo que yo quería, al quedarme solo, evidentemente, un montón de cosas empezaron a chocar en mí, y aflorarían nuevas, este... Fue creo que un momento de autoanálisis en mí. A la vez no paré de componer, y a la vez estaba buscando, digamos, un nuevo lenguaje en el que me pudiera expresar. Que, digamos, tuvo forma así pública unos dos años después con La Máquina de Cepaja. La Máquina fue cuando ya tuve claro qué era lo que quería hacer, más o menos, ahí empecé a llamar a los músicos. O sea, porque yo realmente me separé de Sui Generis, pero no era que yo decía, bueno, me separo de Sui Generis y el mes que viene ya tengo todo calculado. O sea, realmente no, se separó Sui Generis y me quedé, digamos, un poco... Y quería hacer un grupo con violín, órgano, ¿de acuerdo?, guitarra y batería. Esa era la alegría que yo tenía del grupo. Violinista lo conseguí. Entonces quería tocar con Moro, porque me gustaba mucho cómo tocaba. Entonces hablé con Moro y hablé con José Luis Fernández. Y con José Luis empezamos en un pequeño estudio, así chiquito como este, con un órgano, con ritmo, ¿no?, que hacía ritmo. Y él le veo en el bajo y yo con la guitarra. O sea, éramos un trío perfecto, ¿no? Lástima que no existiera música de disco, sino... Bueno, y empezamos a componer los primeros temas. Me acuerdo que salió Boletos y después te vi entre las luces. Y después lo llevamos a Moro, empezamos a salir con Moro. Y después surgió la idea de hacer un ciclo, un café con ser. Entonces ahí lo llamamos a Gustavo, que tocaba con Porchetto, me acuerdo, en esa época. Y pusimos un coro también. Una brillante idea. Bueno, este... Pero el coro muy bien no funcionó con el grupo. Entonces después de esas actuaciones, dejamos el coro y grabamos el on-play. Y en la mitad del on-play, yo tenía la idea todavía del órgano y lo llamamos a Cutaia. Y hablábamos y nos prendimos todo. O sea, cuando salió la máquina era muy, muy, muy lindo. O sea, la integración que había entre nosotros y... Y, digamos, los objetivos estaban bien claros y era como que era lindo. Me acuerdo que, por ejemplo, no sé si te acordás, que hicimos un recital en el astral con unos carteles lindísimos, en cuatro colores. Y todo eso fue como idea nuestra y lo llevamos todo a la práctica, hablando con los tipos de las publicidades y todas esas cosas. O sea, fue lindo. Después, con el tiempo, fue como que cada uno fue tirando para un lado distinto. Pero al principio era muy bueno. La idea de tocar con amigos y luego grabar un LP se concreta cuando Charlie junto a Nito, León Chieco y Raúl Porchetto forman Por Suicito. Bueno, Por Suicito nació porque queríamos hacer una editorial con León. Una editorial. Entonces nos juntamos un día y empezamos a ver los papeles que teníamos que hacer para hacer la editorial. Queríamos hacer una editorial para editar los temas nuestros y temas de gente por ahí, amigos nuestros que no nos conocían a nadie. Entonces, por ahí hacer una revista y meter temas nuestros. Una idea bastante linda. Y al final terminó en música toda esa idea y decidimos hacer un recital con Raúl y León. Pero queríamos hacer algo totalmente fuera de lo que era la carrera de cada uno. Entonces hicimos unos carteles que yo dibujé que decían Por Suicito y La Banda de Avestruces Cansadas. Porque León tenía un conjunto que llamaba La Banda de los Caballos Cansados. Y los pegamos por corrientes con engrudo. Así hicimos una... ¿Cómo se llama? Rotapring o... bueno. Y pegamos unos mil cartelitos. Y lo dijimos una vez en radio. Y bueno, se súper llenó. Y tocamos canciones de todos nosotros y algunas que habíamos hecho nuevas. Y de ahí seguían nos dijeron que queríamos grabar un disco. O sea, La Compañía de León. Y lo hicimos. O sea... Y fue un disco súper dentro de casa. Porque me acuerdo que siempre había problemas con los horarios y faltaba uno. Y las voces... Bueno, fue un delirio. Pero quedó lindo. Pero a mí, digamos, formalmente no me gustan mucho. Se nota demasiado que es entrecasa. Y hay unos delirios ahí adentro. Pero a la gente le encantó. Pienso que sobre todo hay tres o cuatro temas que son muy lindos. Que son lo que sostienen Chobaldí. Tiene un tema en especial que... Para mí es el mejor tema de Don Buzo León. Que se llama La Colina de la Vida. Este tema, no sé, me rompe la cabeza. Y... No sé, es lindo porque tiene la onda de León. Y... La onda de Nito. Haciendo las voces. Y yo le metí una ondita con el muco. Amor. Gracias.